Hola amigos como están, soy yo. ¿Dan preparados para este top? Es un top que te dará miedo incluso solo con ver el inicio. Esta vez hablaremos sobre las criaturas más perturbadoras encontradas en el mar. En lo más profundo y oscuro del donde nadie ha podido bajar. Nadie sabe que vive ahí abajo. Nadie sabe que se puede encontrar ahí. Prepárate que se viene épico. No. Estas son las 6 criaturas más perturbadoras encontradas en el mar. ¡Qué pinche miedo! Medusa roja. En una exploración que duró aproximadamente más de dos días. Se puso frente a las cámaras un animal de más de 3 metros de largo. Lo más espeluznante. Es que no tiene los tentáculos como de una medusa normal. Jamás antes vista. Número. 6. Calamar gigante. En una exploración en el Golfo de México. Los especialistas se encontraron con una gran sorpresa. En sus cámaras se había posado un gran calamar gigante de más de 10 metros. Jamás en México se había podido registrar un calamar en cámara. Los calamares gigantes se asustan. Pese a ser un animal inofensivo. Su longitud puede llegar a los 18 metros y su peso alcanzaría entre los 230 y los 250 kilos. ¡Qué pinche miedo neta! Número. 5. Black Dragon. Es un pez directo de más de 2000 metros bajo el mar. Donde todo es obscuridad. Capaz de dar luz por sí mismo es un pez sacado de tus peores pesadillas. ¡Qué nos abracen nuestra madre ahí 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 qué miedo! Número. 4. Pez pelicano. Es un pez de miedo. Puede tragar presas más grandes que él. Vive en las profundidades donde la comida escasea. Es muy perturbador. Número. 3. Es un pez. De aquí en adelante se pone perturbador. Se pone tétrica la cosa. Estos son los dos primeros puestos. Puede que te traumes. Pez duende. Es un pez que vive en lo más profundo e inalcanzable del mar. Tiene la cabeza transparente. Los hoyos que parecen sus ojos en realidad no lo son. Son las bolas en su cabeza. Es perturbador. Perturbador. Número. 2. Qué miedo me dio. En el puesto número 1. Esto un pez que es demasiado perturbador. Algo que jamás podrás imaginarte. Es un pez captado con un celular. El pez tiene cara de humano. Veamos detenidamente. Y dime si te dio miedo. Porque a mi si. Ay ay que miedo me está dando. Ay 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 ay. Me da miedo si que me da me da me da. Número. 1. Número. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!